Aquí pueden ver a los niños. Yo tenía cuatro, yo tenía cuatro, pero ahí te me quito un. Embarazadas. Y vemos otro grupo que somos del mismo grupo que nosotros los cubanos. Las cabañitas. Me agradecido estamos en este pueblo guampeán. Gracias a Dios que nos puso en sus manos. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos verdaderamente de su buena conducta, de su buena preocupación por nosotros. Pero mira, no hay que decirlo. No hay que decirlo que es todo lo que se está pasando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.